Estamos en cabina con la señora Rosa Amelia Ruiz Elguera quien ha llegado un poco para poder aportar y poder dar su versión, contar su verdad sobre el tema de esta sentencia que tiene, que lo ha impedido de poder participar en la lista de alianza para el progreso porque el jurado nacional lo ha declarado improcedente Doña Rosa Ruiz, ¿cómo está? Buenos días Hola, muy buenos días Bueno, muchas gracias primero por permitir ser los primeros en entrevistarles y abordar ese tema, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Espero que sea aquí nomás, nomás a mí Bueno, gracias por elegir entonces a Radio Riviereña ¿Qué pasó con el tema de su candidatura a la regiduría? Vayamos al año 2010 Ya, mire, en el año 2010, como se dice Guaral.pe De Perú Posible fui candidata para la alcaldía, ¿verdad? Entonces, este, se hizo un plan de gobierno muy, muy interesante Escrito por todos los profesionales de Perú Posible Entonces, convencido de por el plan de gobierno Incluso yo tenía todas las cosas que se iba a hacer Y bueno, bacán Pero la verdad que eso fue muy rápido Por la sencilla razón de que más antes habían buscado otros Otras personas para este cargo, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya pues Yo había sido su prefecto Por Perú Posible Por Perú Posible Entonces, por nueve veces nada más, ¿no? Entonces, de todas maneras, en agradecimiento, ¿no? Al partido, ya, fui candidata Pero por supuesto que yo sabía que no iba a ser Pero sí quería tener presencia política O sea, usted no estaba convencido que iba a ganar No, 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 no De ninguna manera, por la sencilla razón No, no, por la sencilla razón de que Este, estaba pues el doctor Uribe Anita Kobayashi Melchor Cárdenas, ¿no? Bueno, pues unos buenos dinosaurios, ¿no? Tremendos Tremendos Y si David derrotó a Goliath ¿Por qué Rosita Ruiz no pudo? Bueno, es que la verdad ¿Le faltó mentalización? No, para Mucho combustible Mucho dinero Así es, ¿no? ¿Y cuánto se proyectó usted En que se iba a gastar en su campaña? Guaral.p Bueno, humildemente 15 mil soles, ¿no? 15 mil soles La víctima fue mi mascota ¿No? Porque él fue, la verdad, que me dio la Que la gente me conociera, ¿no? Porque iba por el mercado Por diferentes sitios Rosita Ruiz y su perrito Y su perrito Ay, no te digo que me dio muchas gracias Este ingeniero Que es muy amigo mío Fernando Ramírez Yo no voy a votar por ti Me dijo así bien fresco Te voy a votar por tu perro No importa, pero vas a votar por mi Bueno, entonces la campaña se iba calentando En el año 2010 Y luego Usted tuvo una denuncia por parte de un papil Claro que sí No, a mí me llamó muchísimo la atención Porque en el momento que Al 10 Bueno, cuando Lo que pasa es que este chico El secretario provincial Iván Vilca Le dio todo el plan de gobierno Para que pasara por internet ¿No? Pero a la hora se vencía Entonces se vencía Y el chico estaba confundido La verdad que Bueno, ahorita ya cada chico Ahorita maneja el internet como nada ¿No? Pero en ese tiempo Todavía estaba un poquito Confundido Lento ¿No? Entonces el chico ¿Qué pasó? Que agarra y Se le pasaba la hora Y baja el plan de gobierno No de otros candidatos Sino del señor Popilio Mejía ¿Qué tal chico? Imagínese Otro pues hubiese agarrado Un poquito de cada candidato Por ahora Me faltaba el tiempo No Todo igualito Es un copi pega Así es Entonces al día siguiente Mi hermano me dice Oye, por la radio Están hablando Que tú has plagiado El plan de gobierno Por Dios le dije Que yo no tuviera neuronas Le digo O mi partido No tuviera capacidad Le digo Para hacer un plan de gobierno Y verdad pues Me llamaron De la fiscalía Estaba el señor Popilio Mejía En esos momentos Recién lo conocía Él también recién me conocía Entonces la fiscal Me hizo muchas preguntas Y le digo Doctora La verdad que yo desconozco de esto Yo no he Copiado He copiado esto ¿Y cómo se llama ese chico? Henry Pero no me acuerdo No me acuerdo Ni se acuerda Por Dios Entonces tampoco No le iba a echar la culpa Al secretario provincial Iván Vil ¿Usted asumió su responsabilidad? Yo asumí Pero no pensé Que me iba a traer Tantos traspíes Como ahora Son muy pocas personas Las que hacen eso Ay virgencita Muchas gracias Pero es que ¿Cómo es posible? Una candidata ¿No? Que me estoy presentando Para ser alcalde de Guaral Le voy a echar la culpa Pues al secretario Al chico Henry Quita el gesto de su padre No Y la verdad que me dice Un gran Bueno La doctora Me dijo señora Pero usted La fiscal Muy buena gente Quiso ayudar Guaral Punto P Le voy a traer Un abogado de oficio Y el abogado de oficio ¿Para qué? Me dijo señora Pero usted no es culpable Pero doctor Le digo ¿Qué hago? Entonces me dice Bueno señora Me dice Vamos a ver Él hizo todo lo posible Usted tiene un buen currículo Me dijo Usted ha sido su perfecto ¿Y usted no pudo conciliar Con Popilo Mejía Ley Para que usted no vaya A mayores? La verdad que Todo se lo dejé En manos del abogado de oficio Ya ¿No? Él pensó Sacarme libre De todo esto ¿No? Pero lamentablemente El abogado de oficio Lo cambiaron a otro sitio Y me dejé Me quedé sola ¿En Perú posible? En Perú posible Por eso es que la gente Venga a pensar Porque yo no soy Ninguna tránsfuga Ni nada Yo la verdad que Estoy muy molesta Con Perú posible ¿No le puso abogado? ¿No le asesoró? Nada Nada de nada Tuve la oportunidad De ir a hablar Con el congresista Daniel Mora Que es mi amigo Lo trato de Daniel Y todo Y le expliqué el motivo ¿No? Hace un par de soles De Coteva Nada Nada Eso es lo que más me dolió Ahorita totalmente Ese de Coteva ¿No? Porque digo ¿Cómo? Tantos miles Y yo Mi sueldito Que tengo Decesante Tengo que pagar La cooperativa San Isidro El préstamo Que sacó Para los 15 El préstamo Para la campaña ¿No? Entonces Yo lo que fui a hablar Fue con Daniel Mora Y explicarle ¿No? Mira esto me está pasando Yo lo que quiero Le digo Es que si puedes ¿No? Así muy suavemente Conversar Con el que va a ser regidor El señor ingeniero Moreno ¿No? Porque nosotros Yo tenía la esperanza De que entrara un regidor Por eso era mi campaña Claro Al menos un regidor Y su regidor Tampoco ingresó Y no aportó A la campaña Así es Entonces yo lo que fui A decirle ¿No? Que hablara con un ingeniero Que al menos me apoyara Mensualmente No es dable Le digo yo Que me quede Sin sueldo Si no fuera por mi hijo Dios mío ¿Qué sería de Rosa Ruiz? Aparte que tenía una mascota Que comía mucho Eso fue el motivo ¿No? Que Que he llegado a esto ¿No? Pero He escuchado No he escuchado Ya pasó el tiempo Hubo el proceso judicial Guaral Punto T Hasta ese proceso No hubo ningún Nihun acercamiento También de don Popilio Mejía Ley De poder A sabienda Que usted no era la culpable De poder Concertar Resistir Del proceso judicial Mira La verdad Que Popilio Quiso hacerlo Pero ya no se podía El tema está en lo penal Me parece En lo penal No se podía Él tuvo las mejores Intenciones Por eso es que Cuando ahora Él me ha llamado Pero es una persona De todas las mejores Intenciones Pero pésimas acciones Bueno La verdad Que eso Tremendo lío La verdad Que yo sí Eso se le dijo A Popilio Tu abogado Está un poquito Le digo Mal ¿No? Porque Tenía que haber visto Bien mis cosas ¿No? Y en sí Mire Cuando se hizo La hoja de vida Yo puse algunos datos Y después Entonces Para llegar a ello Entonces A usted la sentencian A una pena privativa Suspendida de libertad ¿No? Sí De tres años Tres meses Algo así Y por conducta Y todas esas cosas Me hicieron dos años ¿No? Dos años ¿Por qué? Porque yo el mes pasado Que he ido al Poder Judicial El joven muy atento Que me atiende ahí Pero señora Y si usted ya estaba sentenciada Está con sentencia vigente Que vence el día de hoy Justamente Hoy veintitrés Vence la sentencia Así es Entonces ¿Por qué ocultó usted? No En ninguna manera He ocultado Yo le dije Pero no aparece en su hoja de vida No Es que yo le dije a Popilio No Lo que pasa es que por error involuntario Porque cuando yo hice la hoja de vida Este Mis datos Firmé Y entonces No se preocupe señora Rosa Que el resto Lo vamos a llenar nosotros Ah ya perfecto Eso ha sido Qué confiado Qué raro Eso ha sido Entonces Pero hay un filtro O sea si usted no pone su hoja de vida Al momento que hacen el cruce Siempre salen las alertas Que usted tiene Tiene un Mire La verdad Es que yo también muy confiada Porque todos los meses Sin querer queriendo Tenía que ir a firmar ¿No? Porque hice dos años ¿No? De buena conducta Que llegué a firmar A mí lo que me sorprende Es que el señor Popilio Sabiente que usted estaba con sentencia No pudo alertar No leyó la hoja de vida Es que también nos confiamos Porque el joven Que trabaja ahí En el Poder Me dijo señora Hasta este mes Nomás ya usted termina Tenga usted que venir acá Me dijo a firmar Ya usted queda libre de todo Por esa confianza Sí ¿No? Porque yo le digo Yo en julio Se termina lo mío Le dije El pasionero legal de Alenza Para que por eso Lo ven de haber crucificado ¿No? La verdad que Creo que es demasiado bueno Don Popilio también Porque no me explicó De que estas cosas sucedan ¿No? Pero no por eso Voy a dejar yo Guaral.p Porque si él ha fijado en mi persona Y ha querido desagraviarlo De hace varios años Su conciencia no lo dejaba dormir Y decía Tengo que desagraviar a Rosa Ruiz Y la puso en el 4 Sí Sí Y me da mucha pena Porque mira Este joven Se gastó Jaime Pizarro También ¿No? Por no tener el El DNI Vigente De 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 Perú ¿No? Entonces también Caramba son dos personas Lo que yo veo es de que Bueno son dos bajas Importantes en la lista Ah muchas gracias Por lo que me corresponde No son dos bajas Importantes porque es el Regidor 3 Y es el Regidor 4 Entonces Políticamente eso te lleva A hacer un diagnóstico Y un análisis De que algo grave Está pasando En el tema técnico ¿No? Imagínate si ahora comienzas ¿Cómo terminas? No no creo Son cositas que suceden No 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 le vamos a echar la culpa No son cositas Con grandes dolores de cabeza Para el candidato Sí Eso sí Claro Bueno Y usted va apoyándose A Don Popilo Mejía Popilo Mejía Le hizo un ancallín Una persona que ha nacido Desde abajo Ha sabido escalar Posiciones económicas Sociales ¿No? Exactamente Porque Como le digo Lo veo bien inocentón A Popilo Mejía Está limpio ¿No? Por eso es que lo ha aceptado ¿No? Porque si me hubiese llamado A otras personas Que han tenido problemas ¿No? En fin Seguramente que no Lo hubiese hecho Ahorita sí Con gusto lo hago Porque es una persona ¿No? Caramba Y tiene gente Da trabajo Es un buen empresario Entonces Ni hablar ¿No? Yo la verdad Que yo me siento bien ¿Por qué? Porque está limpio ¿No? Es una persona honesta Si hubiese sentido mejor Si es que Hubiese estado en la lista Ah, lógico que sí Sí Porque de todas maneras Ese regidor Este Tiene la ley ¿No? Y puedes Puedes ayudar Mucho mejor Claro Entonces Usted Aún así Haber declarado Haber sido Declarado Improcedente Usted Guaral Punto P Y sabe qué Personas como usted Se hacen falta Ah, muchas gracias Yo la verdad Que yo reniego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he aceptado? Porque yo quiero mi guaral Quiero mi guaral Limpio Ordenado Eso es lo que quiero ¿Para qué vamos a estar ofreciendo? ¿Qué vamos a hacer universidad? ¿Qué vamos a hacer esto? Cuando lo primero que tenemos Que es coordenar la casa ¿No le parece? Y la verdad Que mira Yo más de un año Vengo sufriendo de alergia Y no solamente yo Niños vecinos En la calle 28 Julio ¿No? Porque yo la verdad Que decía Que parecía asentamiento humano Porque había días Que no teníamos ni agua Entonces ¿Qué cosa es? Ahorita recién Lo están haciendo Espero Pero ahorita pasar Unas fiestas patria ¿No? Y el nombre que lleva A nuestra calle ¿No? Y si usted en el año 2010 Simplemente Por su lava Por compromiso O simplemente Porque aunque sea Un regidor ingreso ¿Cuál es ahora La mentalidad de Popilo Mejía? La mentalidad de Popilo Mejía Es trabajar por Guaral ¿Se siente ganador entonces? Sí A diferencia que usted Sí La verdad que se siente ganador Porque me dice así Con ese cariño Me dice Rosita Vamos a ganar Por supuesto que sí Le digo Vamos a ganar Estás limpio Eres honesto Y lo primero que yo le dije A Popilio Porque lo conocía muy poco ¿No? Porque nos vimos En el juzgado Nada más Pero conversando con él Lo noto un hombre muy humilde ¿Y usted en entretelones Así en conversiones privadas Popilo ¿Nunca se arrepintió Haber iniciado un proceso legal? ¿Cómo será? Eso es lo que no le he preguntado Pero sí Estaba bastante apenado Bien 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 apenado estaba ¿No? Y bueno Y eso me conforta ¿Y cómo va la deuda? ¿Ya canceló todo? No todavía Guaral.pe Todavía Los intereses deben ser bien fuertes Los intereses son fuertísimos Y Perú posible Nunca lo ha ido Nunca Nunca Bueno Bueno señora Rosa Ruiz Gracias por estar con nosotros Y la verdad Qué gusto de poder escuchar A gente como usted Usted es guaralina neta Yo neta Vivo Vivo En el mismo lugar donde he nacido Lo que usted Lo está escuchando Y la idea que se hace En los oyentes Es el perfil Psicosocial Del guaralino Así es Una persona honesta Carismática Sencilla Inocentona ¿No? Eso es lo que más Eso yo creo que Confiada Demasiado confiada El exceso de confianza Te lleva a cometer errores Subamente graves Uno piensa que todo La gente es buena Uno Soy Soy muy pegada A la iglesia Soy católica Oro mucho ¿No? Lo primero es que agradezco a Dios Todos los días Y le pido perdón Por tantas cosas que uno comete en el día Y le doy gracias por un día más de vida ¿No? Tengo dos hijos jóvenes Y que son mi adoración Ya no está Argos Pero Uno de sus hijos me parece que es ingeniero de sistemas No, 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 no Son mis sobrinos Sí, sí, sí Son muy reconocidos en el tema informático Ya me acordé Sí, sí, sí Bueno, señora Rosa Ruiz Y hablando del tema de Guaral Hace unos días han hecho unas excavaciones El 28 de julio Han encontrado los rieles de un tren Ay, sí Y rieles que no estaban Los primeros que estaban en la parte de en medio O súper oxidados Y los otros del costado Caramba, como para hacer no sé qué Estaban limpios Y cuántas veces han hecho esas excavaciones Lo que pasa Yo decía, ¿no? Me acuerdo cuando nosotros Guaral.p Cuando se construyó el edificio de lo que es ahorita Telefónica ¿No? Venían supervisores a ver a las obras del contratista Acá nunca hubo un supervisor Y menos de mapa Nunca había un trabajador de mapa Un técnico, un ingeniero Que vieran cómo han puesto esos tubos Si estaban bien colocados o no Más adelante yo no sabemos Continuamente para colapsando Los desagües O el agua En 28 de julio Por eso es que también Habían esos problemas ¿No? Es una pena Es una pena La verdad que no sé Si no hay profesionales En Guaral hay muchos profesionales Yo la verdad que incluso le he dicho a Popilio Entras a la municipalidad Mira En Guaral hay un auditor Que ha sido gerente de auditoría en Entel Perú Telefónica Es guaralino Adrián Flores Conja Y así Conja Flores Conja Hay que convocarlo Convocar Muchos profesionales Muchos profesionales Economistas Y gente que quiere a Guaral Por ejemplo yo tengo un primo Que es el ingeniero Javier Piqué Del Pozo Él es decano de la Uni Me acuerdo que hace dos años Vino a dar unas clases Pero de lo más sencillo Sobre el sismo Aquí en Guaral ¿Vino con Julio Kuroigua? ¿Perdón? ¿Vino con Julio Kuroigua? Sí, un japonés Claro Él es mi primo Él me dice Él incluso colaboró muchísimo para mi campaña Me parece que ese cano Tiene algún cargo en la Uni ¿No? En la Uni Claro Sí, sí, sí Sigue teniendo el gusto de entrevistarlo Y conversar con él Una persona muy sencilla Sencilla O sea tiene Es un guaralino Es un guaralino Porque es igual que su sobrina Guaral.p Su salvarese Entonces Ellos quieren mucho a Guaral Y tenía tanta Tanta Me dice Hola seas alcalde Prima Me dice Me dejó Me acuerdo Una buena sumita Para que comprara los polos Sí Mis parientes Me ayudaron en ese tiempo ¿No?